El Comité Cultural del Colegio Javeriano prepara para mañana 21 de mayo la presentación en el Teatro Javeriano de la maestra china Jin Shen, reconocida con su artista de piano en Europa, Estados Unidos y Asia. Qué bueno que en Pasto, no sé, hoy contamos con una infraestructura con unas excelentes condiciones de acústica y de técnica de luces, de sonido, como es el Teatro Javeriano y además del teatro de un maravilloso piano, sino también la posibilidad de contar con un artista, pianista china que viene de origen de Shanghai, pero viene de escenarios de Estados Unidos, como en Nueva York, en el Corning Hall o de Europa, para compartir un repertorio maravilloso que hará en la noche del jueves 21 de mayo en las instalaciones del nuevo Teatro Javeriano para toda la comunidad de Pasto y de Nariño, interesados en conocer y apreciar de mejor manera la historia. Son 300 años de música a través de diferentes compositores que ella interpretará en este piano Stangway que fue también adquirido para artistas como ayer. Así, el evento de mañana será de gran altura artística musical, una oportunidad única para el público pastuso y además a un precio muy accesible. La boletería se puede adquirir en la portería del Colegio Javeriano en el centro, tiene un costo de 15 y 20 mil pesos, hay que advertir que la silletería es numerada, cada uno adquiere su boleta y ya tiene de una vez su silla para empezar el concierto a las 7 y 30 en punto de la noche. Gracias. 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 Gracias.